¿Cómo están? Hoy vamos a cocinar una torta de chocolate que se llama Brown. Necesitamos solamente dos ingredientes. Sí, dos solamente. ¿Por qué? Porque hoy vamos a cocinar para las personas que necesitan comer bien, por ejemplo, que tienen diabetes, más las personas que tienen celíacos. Necesitamos solamente harina de alga soba, más una fruta que se llama dati. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!